Estoy emocionada, no sé. Estoy emocionada. Hola, soy Karla. Hola, Karla. Bienvenido a Pyramidum. Y algo me dijo, tú tienes que ir ahí. Ciudad hecha por Suecia en 1910, y Rusia compra en 1927. Una ciudad perfecta en un sitio imposible. Increíble, no sé. No, no, no. Habéis mantenido todo súper bien. Entonces estoy sola. ¡Sergueil, abre la puerta! ¡Sergueil, abre la puerta! ¡Segueil, abre la puerta! ¡Segueil, abre la puerta! ¡Helicóptero, solo para urgencias! Te ha mentido, eh. Karina, ¿qué pasa? ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí. ¿Por qué he encontrado unos e-mails? ¡Eso es privado! ¡Segueil! ¡Segueil! ¡Segueil, abre la puerta! ¡Segueil! ¡Gracias!